Es como la sensación de respirar a gusto después de 5 días de gripa Como una camisa que te queda a la medida Es como el primer día de sol después de un largo invierno Un vaso de agua en el desierto Es como el arco iris después de una tormenta Mucho más grande que Elvis en los sesentas Es como estar en el agua azteca viendo una lluvia de estrellas Como la estela que van dejando los cometas Como quitarte los zapatos y tocar el agua En la playa como la brisa golpeando en tu cara Como vivir en la frontera y sentir la resolana Y después entrar al fresco aire de un soriana Es como despertar por nada en la madrugada Y escuchar la sinfonía que los grillos cantan Es como un abrazo cuando no te lo esperabas Como las lágrimas que salen cuando ríes a carcajadas Él es grande, me mantiene rejuvenido Si nunca me haré Si, si Y dime quién ¿Quién? ¿Quién como Dios? Él es grande, me mantiene rejuvenido Si nunca me haré Si, si Y dime quién ¿Quién como Dios? Llama Es el llamado al consejo Recordatorio de un hermano en buen momento Que comunica desde su camino La voz, la palabra, el sonido con espíritu Él es el sonido y la rima Que dice mira para arriba Y es el mensaje Medicina, medicina Yo sé También comienzo a cada paso El camino que lleva a la meta Él es la meta, el principio, la vereda Que he dejado atrás una vez más Él es grande, me mantiene rejuvenido Si nunca muere Y dime quién ¿Quién? ¿Quién como Dios? Él es grande, me mantiene rejuvenido Si nunca muere Y dime quién ¿Quién como Dios? Él es sitio Y ya pones atención No solo es comparación Es energía del sol El mismo caracol La textura de un mar caliente Cuando encontras él se viene Y hace tercio Pero de la superficie que sostiene Él es grande Mantiene rejuvene Si nunca muere Él es grande Él es grande Me mantiene rejuvene Si nunca muere Él es grande Me mantiene rejuvene Si nunca muere Él es grande Se me mantiene rejuvene Si nunca muere